muy buenas chimberitos qué tal bienvenidos un día más al canal del team luno yo soy el primo de rock shisha y hoy os vamos a presentar la nueva aladdin gold bien y en esencia no deja de ser la misma aladdin que teníamos antes porque como vemos tiene la misma caja pero la diferencia viene en el interior así que vamos a montar una para que la veáis y y y y Gracias por ver el video. Bueno, y como veis, esta es la cachimba ya montada. La diferencia con su hermana es prácticamente nula. Es la misma cachimba, concretamente los modelos que en la otra serie son los Silver Ring. Pues aquí tienes el anillo en dorado. Y como veis, es un dorado bastante elegante, un dorado apagadito, que no es nada chillón, relativamente discreto. Y todas sus piezas terminadas en dorado. Pero la verdad que es un detalle que se agradece. Porque estábamos acostumbrados a que Alain tuviera un montón de bases diferentes, que han ido metiendo muchísimas, que si la Glow, la Strip... Un montón de bases diferentes, pero el color del material de fabricación siempre ha sido el acero. Y ya se empezaba a hacer un poco cansino y repetitivo. Así que han incorporado la nueva Gold, que le da un montón de vida, en un oro así apagado bastante elegante. Y luego también van a incorporar las ediciones superhéroes de Marvel y de DC, con los colores característicos de cada superhéroe. La verdad que se avecinan Aladín muy chulas y muy coloridas. Bueno chicos, aquí ya la tenemos montada, la Aladín MIP 360 Gold. Y vamos a ver qué tal va. Como veis no deja de ser un Aladín, funciona igual que un Aladín, es completamente un Aladín, solo que en color dorado. Así que la gran pregunta es si merece la pena esos 20€ estas que valen, porque la Silver vale 89,95€ y estas 109,95€. Son 20€ de diferencia solo por el color dorado. No es algo que Aladín haya inventado, porque por ejemplo tenemos la Mr. Shisha Mini Legend, que tiene 30€ de diferencia entre su versión plata y la versión dorada o brass, cualquiera de las dos. ¿Merece la pena o no merece la pena? Dependerá de cómo tú lo quieras ver. Si para ti la estética es algo muy importante, pues a lo mejor esos 20€ de diferencia no te suponen tanto. Pero si quieres lo más barato y el mismo rendimiento, pues entonces tirarás por la silla. Como entendemos que es una decisión difícil, lo vamos a poner más fácil. Vamos a hacer un cupón de descuento que será MVP Gold 10, en el que tendréis 10€ de descuento para comprar esta cachimba. Y así facilitaros o poneros lo más difícil la elección del modelo que más os guste. Bueno chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Espero que os haya gustado. Debajo tenéis el cajón de comentarios en el que podéis escribirnos qué os ha parecido la versión dorada de Aladín. Si creéis que merece la pena, si creéis que no, si os gusta más la dorada, si os gusta la versión más plateada. Sentidos libres de poner lo que queráis. Si queréis ver algún vídeo en especial, ahí también lo podéis escribir. Y si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros para más, activad la campanita y nos vemos en el siguiente.